Esta es una canción que me hice yo mismo, para mí mismo, para criticarme yo mismo. Y se llama esa canción, No me tiré en tantas flores. Está hasta ahí que se ponga una palma ahí. ¡Esta palmita! ¡Esta palma! ¡Esta palma! Con dos notas nada más. Chutas que me tiran flores. Dan ganas de continuar. ¡Le, le, 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 le! ¡La uca! Y que cuando subo al escenario, Y si me saliera un gallo, algunos se marcharán Por eso me aplaudo yo mismo, y me pido otra más Porque soy muy solidario, y yo apoyo mi canta Vamos Lele, 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 la vida ¿Qué contigo? Lele, retenera Lele, lele, la vida Un amigo muy reamido, me dijo en una ocasión A mí me gustan dos canciones, solo cambiaría el canto También me dijo una chilena, que no le gustaba a mí Y recalcó que una gotera, tenía más ritmo que yo Vamos Lele, 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 la vida Lele, 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 la vida Siempre hay un sabelotín, sentado en mi primera Me guste de algún contoro, pa' comentarlo a la salida Pero tengo una distancia, y lo digo sin temor Va a subirse a un escenario, putas que hay que tener cojones Lele, 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 la vida Se acaba, eh Lele, 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 la vida Aplaudir al ritmo del cachín, ¿no? Se va tirando el sendero, ardiente de las arenas Así va mi corazón, culebreando entre las penas Pero pa' corredoblar, de las uñas, de las mulas Ya golpea mi corazón, con respirar de amargura Vamos Rosa colorada, viente de los ojos Rosa colorada, viente de los ojos ¿Por qué no esperaste en vida, que llegará Dios? ¿Por qué no esperaste en vida, que llegará Dios? Y se va la segundita ¡Aplausos! 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 Y el humo de los panes se sale todo en la madrugada Rosa colorada, gente de sojo Rosa colorada, gente de sojo ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¿De qué le sirve al arriero que llegara el fin del sendero? Si no ha de encontrar en él no alegría ni consuelo Tu boca no está en la tromba, el suéter no camina Y el ceñir de los panes se está andando en la soledad ¡Lacaba! Rosa colorada, gente de sojo Rosa colorada, gente de sojo ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¿Por qué no esperaste mi vida que llegara yo? ¡Bravo!